Realmente, realmente, con los sueños, es acción ya no profesional de la profesión de la profesión. La ley, en este momento, es el proyecto de forma directa, a la ley de la profesión. No es un preparatorio. No es un proyecto que tenemos que decir que hay que liberar los sectores, las personas que están, las personas que están, las personas que están, las personas que están, tengamos la oportunidad de organizar muy inclusivamente la actual ley 6.75, para hacerle unos ajustes y adicionarla y actualizarla en muchos aspectos que se han necesitado. Veo con un ánimo y grande que este proyecto de reformar a la ley 6.75 fue común y que ahorita sea el administrador de propiedad horizontal. Cuando no miramos el mundo, ¿cuál es en sí, en el fondo, la problemática de reformar horizontal? Que no es un punto generalizado, no fue al resultado. Hay otros actores, un grupo generales, quien desconoce un plan, que adquirir un índice no es darle, es un punto de derechos de contrajar, de maltratar, de no tener un asunto de qué, lo que está comprando. Compró, y así como tiene derechos, también tiene una asombración. Entonces, si nosotros poco capacitamos, las personas que normalmente son los propietarios, que son los familiares, que son los que toman las decisiones, que se están muriendo. Aquí no solamente, tenemos que hablar de la misión de propiedad horizontal. Aquí son muchísimos, los mismos consejos de administración, quienes empujan a entrar aquí con la universidad. Y así no se puede marcar. Si tenemos un administrador de propiedad horizontal, y exigimos de él consumirlo, es un profesional, pues creemos, de verdad, en una universidad, la profesión, que es un administrador de propiedad horizontal. El profesional en derechos, el profesional en la administración de empresas, el profesional en la autoridad pública, no tienen los tres conocimientos de lo que es un árbol de horizontal. Las propias autoridades municipales no saben qué es propiedad horizontal. Y notamos que ahí era ese punto. Primero, capacitemos y ahí sí. Para mí es muy importante que, como ya es un tema fundamental, formemos lo que es la superdiferencia a la propiedad horizontal. De verdad, a mí, considero que, dentro de la universidad, crear la superdiferencia a la propiedad horizontal. Y buscar como poder profesionalizar esta actividad de la propiedad horizontal. es muy importante. Son muchísimos aspectos los que hay que analizar con profundidad. Análisis, y no es un momento de ser tan... Dice la doctora Médica, se va a hacer un movimiento. Activa el sonido, que se desactivó el micrófono. Activa el sonido, por favor. Ya. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Por favor. Intervenga, por favor. Gracias.